Música Necesita entonces esperar a Dios Dice pacientemente Espere a Jehová Se inclinó a mi y oyó Mi clamor El sabía El sabía que tenía su salvación El sabía en quien el Había confiado El sabía muy bien En quien el había creído El sabía que Dios no le iba a fallar El hombre te puede fallar Tu esposa Tu esposo, tu hermano Tu amigo, los vecinos Hasta uno mismo se falla A veces Sin querer, porque realmente no sabe A veces lo que está haciendo, pero Dios no falla Dios es cierto En todo lo que ha dicho en su palabra El nunca falla Dios siempre Hace las cosas bien hechas Si usted puede Pacientemente esperar En la situación que usted está pasando ahora Sea lo que sea En la economía En la salud En la familia En el trabajo Cualquier cosa que puede estar afectándote ahora O si te encuentra Necesitado Usted puede realmente creer y confiar en Dios Su palabra no puede mentir Dice claramente Esperé a Jehová Se inclinó a mí Se inclinó Hermanos Yo siempre cuando oigo esto Yo digo Señor Pero que grande tú eres Que tú Siente Ese amor por mí Que cuando yo clamo a ti Tú puedes inclinar y escucharme Yo sé que el Señor me escucha Usted también puede tener Esa seguridad en esta noche Que el Señor se incline también Va a escuchar Y escucha tu clamor Tu oración No solamente eso Cuando te encuentre Una vez más Te lo voy a repetir Cuando te encuentre En ese pozo De la desesperación Cuando te encuentre Ya que no sabe qué hacer Te encuentre como si está Hundiéndote En lodos En agosto Y usted no sabe a quién llamar Clama a él Clama A nuestro Señor Y dile Señor Ayúdame Señor Ayúdame a salir de aquí Y Señor Haz conmigo Lo que tú quieras Por eso viene esta noche Permita que Dios Puede enderezar Los pasos tuyos Y permite Dios Que obre en tu vida Para que él Entonces puede poner En tu boca El deseo Y la necesidad De alabarle De glorificarle Y darle la gracia Por todo lo que Él ha hecho No solamente ahora Pero en el pasado Y ahora Y lo que va a ser En el futuro Una alabanza Nueva Un cántico Nuevo En tu boca Que usted puede cantar Día y noche Confiando y creyendo En él En esta noche Simplemente dice Señor Aquí estoy Señor Me encuentro ahora En un pozo De desesperación No sé qué hacer Yo no sé qué hacer Yo trate de esto Yo trate de esto Yo llamé a él Llamé a ella Busqué esto Busqué aquello Y nada Todo sigue De mal y peor Pero Señor Reconozco Que quizá Lo único Que no has hecho Hasta ahora Es buscarte a ti Por eso Amigo En esta noche Dice Señor Esta noche Quiero Que tú tomes El control De mi vida Quiero que Esta situación Esta aflicción Esta necesidad Que estoy pasando Te la voy a entregar Voy a confiar Y voy a esperar En ti Voy a confiar Y voy a creer Sin dudar Y voy a confesar Con mi boca Que tú eres El único salvador Para mí Jesucristo Tuviste tu vida Por mí en la cruz Yo lo creo Y yo sé que No solamente Diste tu vida Resucitaste Y que tú estás En el cielo Esperando Ese glorioso Momento Para encontrarte Por tu iglesia Yo quiero ser parte De eso Y aunque De momento Quizás el Señor No te va a contestar Siempre Y seguida Porque el Señor Es sabio Él sabe hacer Las cosas a su tiempo Entonces usted Puede aplicar Lo que hizo David Esperar pacientemente Confesando Que Él es Tu salvador Y creyéndolo En tu corazón Y confesándolo Con tu boca Ya usted Tiene la salvación Ahora entrega Todas las cosas En la mano de Él Usted solo Sin Él No lo puede hacer Pero pacientemente Si usted Espera en Él Un momento dado Él también Se va a inclinar A ti Y te va a escuchar Tu clamor No solamente eso Él te va a contestar Él va a enderezar Los pasos Dios tuyo Una vez que te saca De ese pozo De ese pozo De la desesperación De ese lodo Cenagoso Que te estaba hundiendo Sea vicio Sea lo que sea Que estaba afectando Tu vida Él te va a sacar Te va a limpiar Te va a mantener Derechito Sobre la peña Sobre su hijo Así es Dios Te va a poner Limpiecito Nuevo Caminando Sobre la peña Con la doctrina Que solamente Dios nos da Para nuestro bien La doctrina Que viene de parte De Dios No de hombre Sino de parte De Dios Y lo mantiene Y te mantiene A ti también Caminando Derechito Hacia Él Sabiendo Que en el camino Podemos Abrir nuestra boca Y podemos Cantar alabanza Y glorificar A nuestro Señor Alabando a Dios Todo momento En la necesidad En la aflicción En cualquier momento Glorificando Su nombre Sabemos que En ese momento dado Dios Va a responder A nosotros Va a responder Y nos va a sacar Nos va a limpiar Y va a trabajar Con nuestra vida Para prepararnos Para ese encuentro Glorioso Con Él Voló en tu corazón Y te lo oye Ya usted lo confesó Usted sabe Que murió Resucitó Lo confesaste Con tu boca Ya tú eres Parte De la familia Busca una iglesia Donde usted Puede crecer Donde te llevan La palabra Como es Sin añadir Sin quitar Que usted puede Ver con tus ojos Y por el Espíritu Santo Puede tener La confirmación Que los que están En el altar Están llevando Una palabra De vida Y que ellos mismos También la viven Que usted tiene Esa evidencia Por el Espíritu Que el que está Llevándote Palabra Es realmente Un siervo O sierva de Dios Usted sigue creciendo Sigue trabajando Sigue esperando En Él Y ese momento Glorioso Cuando Él viene Por su iglesia ¿Sabe qué? Lo iremos con Él Usted también Subirá En ese glorioso momento Con la iglesia Para unirte Con Él Recuérdate David pasó Por un sinnúmero De cosas De muchos Errores Muchos pecados Cometidos Pero sabía Cómo ganar El corazón De Dios Y lo bueno De David Que sabía Arrepentirse Y apartarse Usted Siente la necesidad De esta noche Para decirle Señor Me arrepiento Y quiero partirme De las situaciones Que yo estoy haciendo Sea lo que sea Que no te agrada Y esta aflicción Y esta necesidad Esta tribulación Te lo entrego A ti Pon tu carga Sobre Él Y Él tendrá Cuidado De ti Que el Señor Te bendiga Esta noche Recuérdate Solamente Cristo Puede Tomar el lugar Necesario Para ayudarte En ese momento Que usted Necesita más Confía en Él Y Él hará Que el Señor Te bendiga Te bendiga De la noche Que el Señor Y él Con la noche De la noche Peor audience Y él Te bendiga Gracias por ver el video.